Así mismo estamos ahora mismo en la ciudad de Luque, en la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Los famosos bomberos azules que están con una importante capacitación a nivel nacional, como pueden ver, con el tema de aparatos respiradores, el oxígeno, todo lo que tiene que ver con el cablerío, los tubos, y bueno, muy importante por sobre todo porque es una herramienta fundamental para cualquier bombero voluntario que deba asistir, por ejemplo, a lugares pequeños o incendios, lugares donde haya poco oxígeno, poca ventilación. Entonces vamos a conversar aquí con los responsables de este curso para que nos expliquen un poquito acerca de en qué consiste todo esto. Estamos en compañía de, a ver, una de las coordinadoras, en este caso la persona que está a cargo el día de hoy de este curso, que es a nivel nacional con representantes de diferentes sectores. Entonces está la directora académica a nivel nacional, la bombera Jenny Sosa, quien nos va a explicar un poquito. Directora, muy buenas tardes, gracias por recibirnos. Queremos saber un poquito más acerca de este curso, si nos podemos acercar un poquito también para conocer un poquito lo que son estas herramientas tan importantes para los bomberos voluntarios. Directora, buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer lugar, muy agradecida al canal, ¿verdad?, porque están cubriendo también este curso que es muy importante para nosotros. Estamos trabajando siempre, yo soy la directora de la Academia Nacional de Formación de Bomberos, tenemos varias regiones académicas. En este caso le está tocando a la región académica de Central, los bomberos de Central, nosotros somos los bomberos de la Junta Nacional. Hoy en día estamos teniendo un curso que es uso y mantenimiento de equipos autónomos. Acá estamos con el capitán, el instructor de este curso. Juan Brites, capitán, con relación a estos artefactos, si nos puede explicar un poquito la importancia de cada uno y también el mantenimiento en sí. Sí, estos son uno de los equipos más importantes que se usan para todos los espacios que sean peligrosos para el bombero, donde influyan, donde haya algunos contaminantes, incendios o falta de oxígeno en el lugar. Y el mantenimiento de esto tiene que ser perfecto, tiene que estar óptico para que el compañero pueda estar trabajando con él durante las guardias que van saliendo en cada institución. ¿En qué consiste el equipo en sí? ¿Se nos puede ir explicando, por ejemplo, cada uno de los artefactos? ¿También cómo es que va? Sí, sí. Este equipo cuenta con una botella cilíndrica que dentro de esto va un aire comprimido de la atmósfera que tenemos. ¿Cuánto tiempo aproximadamente retiene esto el oxígeno? O sea, ¿para cuánto tiempo aproximadamente tendría...? Exactamente. Específicamente en este equipo se trataría de un equipo de 30 minutos aproximadamente para servicio del bombero durante un incendio o un rescate que tengan que realizar. Tiene un arnés, que es la mochila que la transporta y tiene la máscara. Ahora justamente se le va a hacer un mantenimiento, esto va a quedar como nuevo en este sentido, ¿verdad? Los compañeros están aprendiendo a hacerlo, a desmontarlo totalmente y colocándole los agregados químicos para que esto se pueda revitalizar otra vez para el uso de todas las estaciones de bomberos. Cada una de las partes, me supongo, son muy importantes para que funcione en óptimas condiciones esto y garantice la vida, por sobre todo, del voluntario, del bombero. Sí, así mismo. Todas las partes tienen una función específica y los compañeros que están aprendiendo hoy es cómo funciona esto para que ellos puedan hacerle los mantenimientos correctivos en caso de que haya necesidad en algún momento. ¿Representantes de cuántos cuerpos, o sea, de cuántos grupos aproximadamente están aquí? Los bomberos, ellos son los bomberos de la región central. ¿Quiénes conforman? Lambaré, Luque, Limpio, Villa Elisa, San Lorenzo, Villeta. ¿Cuántos representantes por cuartel aproximadamente están aquí? Y aproxima, es un grupo de 40 personas, ¿verdad? Porque nosotros le damos cupos a cada cuartel como para que todos, todos los de la región puedan estar participando de este curso. Luego, ellos van a sus cuarteles y ellos mismos le enseñan nuevamente a sus compañeros. Una enseñanza en cadena. Así mismo es. ¿Hasta qué hora se extiende? ¿Es solamente por el día de hoy? Es hasta las 20 horas. Empezamos hoy a las 7 de la mañana y continuamos hasta las 20 horas. Vamos a conversar con alguno de ellos también sobre... Vamos a hablar también con alguno de los voluntarios, los bomberos, a ver si por lo menos brevemente nos puede también relatar sobre su experiencia como bombero voluntario. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Sí, yo soy Matías Henry, soy bombero de Ñambú, soy Bravo Sur y hace un año y medio que estoy como bombero. ¿Qué tal con los aparatos? ¿Te llevas el sentido, por ejemplo, del mantenimiento? Me imagino que sí o sí tienen que estar inspeccionando de tanto en tanto porque cuando salen, salen apurados. Sí, siempre tenemos que estar precavidos, siempre tenemos que cuidar nuestra herramienta y siempre tenemos que tratar de mantener limpio, cuidado, como siempre, porque siempre es importante nuestra seguridad. ¿En tu caso, hace cuántos años que estás en el cuartel? Sí, yo soy hace un año y medio, hace un año y medio. ¿Tu experiencia dentro de los bomberos voluntarios? Y realmente es excelente, hace muchas cosas y la verdad que le invito a la gente que si realmente tiene vocación y servicio, que se unan al cuerpo de bomberos, del color que sea, si realmente tiene ganas de ayudar, eso es lo mejor que pueden hacer. Muchas gracias. Y voy a hablar aquí también con la señora aquí que está presente. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Bien. ¿Dónde es usted? Yo soy de Aregua, señor. ¿De Aregua? Sí. ¿Usted viene con un grupo de cuántas personas? Entre tres vinimos. Sí, señor. ¿Importante este tipo de curso, me imagino, para todos los bomberos? Así se aprende a manejar bien los equipos, hacerles mantenimiento y cuando llega el momento, tenerlos listos para salir ya nomás. ¿Evitar cualquier tipo de falla, verdad? Sí, señor, y para evitar demoras también. ¿En su caso, por ejemplo, particularmente, cuánto tiempo ya que está en el cuartel? Menos de un año, sí. ¿Cómo fue que se animó a alistarse con los bomberos voluntarios? Porque se nos empezó a quemar Aregua en el 2020, por eso. ¿Y eso fue que le motivó a poder unírsela? Sí, señor. ¿En aquel entonces me imagino que ayudó también, porque toda la ciudad prácticamente salió a las calles para poder...? Todos ayudamos. En mi barrio, en todos lados hubo fuego. ¿Su barrio cuál es el año? ¿Playas de Aregua? ¿Playas de Aregua? Sí, señor. Ahora ya tiene más bomberos, entonces puede... Sí, sí. No hay mal que por bien no venga. Y así se dice. ¿Su nombre? Es Vic Janssen. Muchas gracias. Y bueno, entonces este curso va a continuar hasta las 20 horas. Pueden ver una gran cantidad de personas, 40 específicamente, quienes componen este grupo de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos Voluntarios del Paraguay, los famosos bomberos azules aquí en la ciudad de Luque, que están realizando este importante curso para poder justamente formarse y también de esa manera combatir más eficientemente el fuego o cualquier tipo de situaciones que necesiten de este tipo de artefactos, compañeros de la audiencia.